Entre Funky 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 Fondo Norte Don Víctor Buenas Pras Buenas Pras Gracias por venir A tu por aguantarmos Te digo yo que el moño cada vez más blanco Es más blanco, es más blanco, es más blanco Es más blanco, es más blanco, es cuestión de años Dic yo que Toni nos podrá decir que se fica en el moño para que no se le fasa blanco Toni, buenas Pras Hola, buenas Pras a todos Es que al ficarme un poco de gomina, eso tapa un poco las canes Pero tú, pero tú tienes canes también Sí, sí, pero el costado es más sin canes también Sí, es lo que es para ti, es que en casa ¿Vas a decir? Claro Todo lo que ha pasado, pero ya con Elda Ahora hablaré Bueno, y ya puestos en materia Hay que recordar que este fin de semana ha sido un fin de semana muy apoteósico Muy movido, muy... Las fallas de Elda se plantaron el jueves Y el jueves ya pues empezó la fiesta allí Y fue una fiesta de verdad grande Desde aquí también mandarle un fuerte abrazo A don Joaquín Rubio Maestro mayor del gremio de las hogueras de Alicante Y aparte, artista de la falla Huerta Nueva Que ha sido nuevamente la ganadora este año Y ya puestos... Pues... Animos a hablar de las fallas de Elda ¿Qué te ha parecido? A mí me ha agradado Creo que ha sido un año Un año en pro nivel Ha sido un año en nivel en la localidad Con buenas fallas Se han plantado buenas fallas allí Con buenos artistas A mí la falla de Joaquín Rubio A mí me ha agradado mucho Yo pienso que ha sido una falla muy buena En muy buen nivel Y la que queda segunda la que la resta también Tanto Antonio Verdugo a Trinquete ¿Y esa es la que pienso yo? Que el premio... Sí, yo también Para ellos que no lo ha acompañado No, no Y esa falla no estaba para un quinto No estaba Estaba muy bien en la cabaeta Estaba muy bien Estaba muy bien y no para un quinto Estaba pulida Estaba... Podio Podio mínimo Podio mínimo Pero ves, el Churad ya saben cómo son El Churad es que... Lo que pasa Que para un C está muy bien Y para tres... Pues está pichor Exacto Pero que la falla de Verdugo Es que... Clamaba al cel, eh? Sí, sí El Quim Premi... Sí Yo la miraba y dije... No, no podía ser No podía ser No podía ser Pero... En fin... Con lo de Joaquín estaba claro Sí, sí Porque lo de Joaquín estaba claro El primer y el segundo están muy bien donados Sí, sí A partir de ahí... Incluso si hubiera seguido la de Antonio no hubiera pasado res Yo... Si hubiera entrado en podio Toni Verdugo Yo para mí también era un segundo Sí Como el año pasado, el 2015 El año pasado, sí Va a ser segundo Y para mí va a ser correcto En el año Joaquín Rubio también Y va a ser segundo Yo para mí era un segundo Y tercer, fraternidad Sí Y se hubiera seguido el podio Sí, sí Sí, pero a mí también Pero a mí también Que no se encabreche ningú Pero... No, no, no Pero son opiniones personales Sí, son opiniones Que sí, cada uno tiene la segua Eh... Vosotros... Yo no busco Yo no busco Yo no busco Yo he pedido una mirada del Facebook Pero se ha habido enterada de algo ¿Habeu mirado el Facebook o había...? Sí, he pedido una mirada, he pedido una mirada para verlas Pero la verdad es que tampoco me he fijido Porque es que no es lo mismo Verlas por Facebook que verlas No, no, está claro, está claro Está claro Porque en Facebook todas están muy bonitas Muy buenas Sí, después n'hi ha que acostarse Después n'hi ha que analizarla y volarla Si te acostes allí y mires... Porque tú en Facebook veus una cara Y te ven en la principal y ya no veus ni detalles ni veus cantonets ni veus rinconets ni esquenes Entonces no puedes buscar una falla Y yo... Ni en la esquina Como hablamos nosotros, el primer premio, pienso que está abandonado Sí, está bien De mi también está abandonado Pero que a partir de ahí... No, a partir de ahí ya... Pero los jurados son jurados Y las infantiles, para mí bien Sí? Para mí las infantiles sí Para mí bien La de Pertusa, muy bien Una falla muy chula Una falla con muy color Con muy buena composición Una composición extraordinaria 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 Y... Y sí Va a guanyar Y también la de Sergio también estaba muy bien La de Sergio Alcanyiz, en zona centro También con una mujer como Augusta Con una sabata A mí también me va a agradar mucho Qualsevol de las dos si hubiera guanyado no hubiera pasado nada O sea, lo han dado a Raúl Perfecto Y... Y... Y bien, bien Ahí no tengo nada a decir No tengo nada a decir a las infantiles Yo... No es lo mismo Ver una figura Feta en foto Que ahora Salcemos y cerrimen Y uniremos con cualquier figura Al detalle Después de eso tampoco he volgut No era... No era el mateix Manolo Martínez Reig Sí... De sí... Ni de tres jocs Pero bueno... Sí, para cumplir Para cumplir Y además es una falla que... Para cumplir Que... Para cumplir... Sí... 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 Pues... Que... 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 Que nos vamos a publicidad Y ahora... Senaremos a publicidad Nos vamos a publicidad Nos vamos a publicidad Sí... Y ahora enseguida está aquí nuestro compañero y amigo Raúl Sebastián Y volvemos enseguida, amigos Gracias Revista Sendra Un punto de encuentro para la creatividad Prácticamente en las páginas de la revista Sendra Eh... Tratamos como persona Como eje principal la falla Y como creador al artista fallero Y desde siempre Prácticamente de los 19 números Casi la mitad O más de la mitad La han hecho artistas falleros Las portadas Y dentro de toda la parte gráfica Estaban a cargo de artistas falleros No se puede negar que la importancia que tienen los artistas falleros en la revista Es primordial Sendra La teua Revista de Falles Aldi Sport Pioneros en su sector desde 1986 Se ha convertido en una empresa referente en el sector fallero Para el que ofrece amplio catálogo de productos artesanales y personalizados Visítanos en la calle Maestro Sánchez Almiñana Número 8 O a través de www.aldiesport.com Atención personalizada y amplia experiencia en el sector son nuestras marcas diferenciales Aldi Sport Seriedad, calidad, puntualidad y trato personalizado Pinturas Jeff Empresa dedicada a la fabricación y venta de todo tipo de pinturas Fabricantes y mayoristas de pinturas y barnices Contacta con nosotros a través del 962 98 80 12 O visítanos en la calle Obrero Número 29 Del polígono industrial de Les Ballestes En Montserrat Pinturas Jeff Años de experiencia dando color a tu vida Continuamos Continuamos aquí en el Museo del Artista Fallero Como veis, no me canso de decirlo porque trabajar aquí es como si estuviéramos todos nosotros en casa Es decir, como si estuviéramos en el taller Lleno de figuras, figuras ya pintadas que ya es como si te entrara el mono ya de la planta Ya ni aquí se iría a plantar Y ya tenemos, como veis, aquí con nosotros a nuestro compañero amigo Don Raúl Sebastián Don Raúl, buenas tardes Buenas tardes Encantado de estar con vosotros en este sitio tan idílico Un placer es nuestro Y yo lo decía al principio Hoy hemos empezado más o menos Que yo no sé cuántos años llevamos juntos Porque Tertulia de Artistas es un programa que siempre ha estado Es decir, si no en un sitio o en otro, si no en otro Pero siempre ha estado Y siempre Quien se acuerde de la historia de Tertulia siempre con la misma cara Ahí estamos Sí, así estamos peleando Y siempre que podemos Pues a poner nuestro granito de arena Y eso ¿Cómo va todo? Bien Va bien Viento en popa Tirando ahora Empezando ya No te voy a preguntar cuántas fallas tienes porque Está feo decirlo No, es una incógnita Está feo decirlo Pero bueno, ya te pregunto ¿Ya las tienes muy avanzadas? A mí me gusta ir siempre por delante Yo siempre las tengo Tengo fallas que ya están acabadas Que ya están casi para empaquetar Y otras que prácticamente no están empezadas No, te lo digo porque Como me dijiste que estaba la pintora ahí en tu casa Sí, 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 efectivamente Ahí está Pero hemos terminado ya Llevamos una semana y media pintando Y bueno, hemos hecho también unos decorados Para Sevilla Y bueno, pues Haciendo cositas Y la cuestión es no parar La cuestión es no parar La cuestión es no parar La cuestión es por lo menos para Para el pan y para el vino Con pan y vino De eso se trata Lo que pasa es que es difícil también Bueno, pues Pues nos dejaremos el vino y nos cogeremos el pan Por lo menos para minchar Bueno, y seguimos Y estábamos hablando de De Elda Elda es una población que no es muy grande Y para lo no grande que es Son nueve fallas lo que hay Sí, son nueve fallas, sí Nueve fallas que... Ahora que se ha tornado a plantar Sí, pero que son nueve fallas Y en un pueblo que no es muy grande Dius... Sí, la verdad que sí La verdad que sí No será más Bueno, Elda tiene unos 50 o 60 mil habitantes Estará por ahí, por ahí Y no fallas Sí, más Si... Si pueden continuar Y pueden continuarles Ahí está A mí me digueren Y no hace mucho tiempo que me lo digueren Eso es Una conversa que Que va... Que va a tener un señor Y me va a decir Suposadamente En Guay ni habrá alguna falla Que acabará Sí, es... Es posible Sí, la verdad que sí Fa unos días Va a decir la noticia, ¿no? Sí De las... De las 300... De las 300... Que ya estaba... Yo... Yo no volía de irnos, pero bueno, ya que la has dicho... Sí... No, sí, sí, no es cap secret Ya está, sí, sí, sí De las 300 que están ahí Defensita... Cuando veías la falla Ya bien... Ya bien... Ya bien cartéis... Que si se van... Que si se van... Que si no... Que necesitamos gente... Que si no esto se cierra... Que esto se cierra... Que si no ya presentamos disolución... Ya no hay amor... Ya no hay amor... Ya no hay amor en que... En que queda... Esperen que no siga... Esperen que consiga... Yo sinceramente... Sinceramente... Es que me da mucha pena... Que... Que desaparezcan fallas... Porque... Eso quiere decir... Pues que... Los artistas falleros... Pues... Menos faenas... Menos faenas... Menos posibilidades... Y el mercado cada vez... Pues se va cerrando más... Eh... ¿Tú qué opinión tienes Raúl? A ver... El mercado ya llevamos un... Unos años... Unos añitos que... Que claro... Y yo creo que no es que se va cerrando... Se va cerrando más claro... Es cierto que cada vez... Los presupuestos más bajos... Y... Con menos falleros claro... Es todo... Es una cadena... Es el pez que se muerde la cola... Y... Pues a todos nos afecta ¿no? Y todo parte de que... De que... Que haya alegría... De que la gente se apunte... De que haya fiesta... Que se fomente la fiesta... Y... Y... Y bueno... Y sobre todo ya... Lo primero y principal... Tener trabajo... Lo que pasa es que... Si en casa no hay dinero para... Para falla... Para fiesta... Pues... Lo primero que elimina son los vicios... Claro... Y ser fallero... Pues bueno... Es un vicio muy grande... Es decir... Te cuesta un dinero el año... Yo comprendo que... Que los que han sido toda la vida falleros... Pues bueno... Pues eso lo... Lo sienten mucho... Pero... Pero claro... Cuando falta el dinero en casa... Pues dices... Pues... Pues de algo me tengo que privar... Sí... Y sobre todo también... Que las fallas es un mercado muy cerrado... Está... Está bastante cerrado en cuanto a... Pues eso... Todo depende de la gente... Y... La economía es la que hay... Y... Y tenemos que... Hay que seguir peleando todos... Todos... Para... Desde... Que no solo son las fallas... Sino... Eh... Lo que es la bebida... Las luces... La... Todo... Yo creo que... En todos los sectores... Que rodea las fallas... Está... Pues eso... Lo está padeciendo también... Pero... Digo yo... Este Víctor... Eh... El cinturón... Ya... Los artistas... No nos lo podemos apretar más... El problema... Los artistas... No lo tienen ya... O sea... ¿Cómo que no tenemos el problema? O sea... Tenemos un problema muy grande... Que... Que va... No... El problema es seguir haciendo fallas... Ese es el problema... O sea... No tenemos problema... El problema lo tenemos porque queremos... Pero bueno... Si las comisiones que hay... Bajan presupuestos... Claro... Y quieren lo mismo... Porque muchas veces quieren lo mismo... O más... O más... Pero bueno... Es que ya... Es que ya ni más se puede... Y lo mismo es casi imposible... Tú estabas comentando... Que Elda tiene unos 50.000 habitantes... Sí... Y te... No fallas... Tú agarras Benetús... El que tendrá... 7 o 8.000 habitantes... Y te... 8 fallas... Y agarras... Pa' importa... Que ni tendrá... Es el mateixos o menos... Y te... 7 fallas... Y Torrent... Y Torrent... 29 fallas... 29 fallas... Torrent... Son promes habitants... Son 90.000 o 80.000... 80.000... 80.000... 80.000... O sea... Pero que... Lo que vinc a dir jo... El problema es que... Sigue un creixement... Desmesurat... Claro... Ahora lo estamos pagando... Pero lo estamos pagando... En dos motos... Que tenemos mucha gente... Dedicada a hacer fallas... En dos motos... 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 Que han segut... Fontaneros... Que han segut... Fontaneros... Pasteleros... Que han segut pasteleros... Que son falleros... Ahora mateixa... Ahora mateixa... Y no voy a decir más... Son falleros ahora mateixa... Y de una falla muy conocida... Y ahora también se ponen a hacer fallas... Claro... Y esa persona no sabe ni agarrar un llapis... Para decir... Vull que eso... Si tú no sás hacer... No lo haces de la tuya falla... Ni la carpintería... Ni te modeles res... Ni te fas res... Quina... Quina... Eso tens... Fa 30 años era fácil... Fer fallas... Porque le comprabas el cartón... A fulanito... Al luchanito... Y tú el montabas... Y buscabas un pintor... Y el teu pintabas... Y montabas una falleta... Vull que es más fácil... Entre robots y unos cosas y otros... Ya te modelen de l'estil que tú vayas... Entonces... Només que sabrem... Paperar... Pintar... Y preparar... Y después un pintoret... Y que se pinta... Entonces... Que volem... Que volem... Es decir... Es que hoy día... ¿Quién es artista fallar hoy? Conforme están... Ver las fallas... Ya vosotros lo podéis decir... Raúl... Que es más... Que uno... No puede hacerse hoy todo... Evidentemente... Es imposible... Es imposible... Yo lo que veig es que... Antes le dien a artista... Una persona que... Que fea un proceso... Que sabía hacer todo un proceso... Que se lo fea a él... Y bueno... Y si no se lo fea a él... Lo sabía hacer todo... Pero... Todo ese proceso... Se ha industrializado... Se ha hecho máquinas... Y... Y bueno... No sé si decir artista también... A una persona que le lo hacen todo... Le lo hacen una máquina... Y solo se tiene que pasarle... Un poquito... Descatar un poquito la pesa... Y... Y yo creo que ya está... Pero... Pero es lo que n'hi ha... Pero perdona que te corte Raúl... Los que estamos aquí... Nos hemos criado en los talleres... Desde pequeñitos... Es igual... Desde pequeñitos... Y lo que hemos aprendido... Pues lo hemos aprendido... Porque nos hemos quedado mirando... Y en los talleres... Claro... Pero es que ahora ya no hace falta... Es que ahora... Es que ahora ya no es eso... Yo... Yo... Digo... Digo... No sé si he tenido la mala suerte... O la buena suerte de aprender... El... O sea... La... La otra forma de hacer fallas... A la forma de hacer fallas ahora... Hemos tenido que cambiar... Totalmente... O sea... De... Remodernizar todo... Y hacer otra forma de trabajo... Para hacer lo mismo... Para hacer fallas... Sí... Entonces... Yo pienso que he tenido suerte... De aprender el oficio... Como... Como Dios manda... La manera de hacer fallas hoy en día... No es el mismo... Claro que no... No tiene nada que ver... Entonces nosotros... Hemos hecho... Doble faena... No... Hemos aprendido... La primera etapa... Y nos hemos tenido que aclimatar... A la segunda... Evidentemente... Los que han entrado ahora... Con la segunda etapa... No conocen la primera etapa... No, no, no... Diles... No saben tirar cartón... Ni tirar cartón... Ni modelar en barro... Ni juntar... Ni juntar figuras... Ni hacer... A lo mejor casi... Ni hacer un armazón... A una figura de cartón... Porque no es poner un palo... Como en el corcho... Que calientas un hierro... Le metes el palo... Y ya está... Entonces... Que tampoco... Que no hace falta... Que... Como dice Víctor... Somos muchos... Porque... Claro... Es más fácil el proceso... Con dinero pagas... Y te lo hacen todo... Incluso... Hasta la plastelina... Bueno... Si es que hoy se dibuja ya... En el ordenador ya... O sea que... Es que son tantas cosas que... Aparte que... La crisis lo que ha afectado... Es que mucha gente... Que antes no hacía fallas... Que antes no... Que estaba trabajando en talleres... Pues dices... Yo me lo monto por mi cuenta... Porque los talleres... Hemos tenido que soltar gente también... Claro... Hemos tenido que soltar gente... Porque no se... No se... No se... No se... Claro... No se podía... No se podía... Entre la gente... Y esa gente... Tiene que buscarse la vida... Y hay más de uno que hace seis fallas... De esa gente... Per pobres... De esa gente... Sí, sí... Bueno... Y después... Y esa gente es que... Vale... Y después es que... A lo mejor... Cuando estaba contratado... O estaba treballando... No sabe valorar lo que es la faena... Entonces... Ixen... Se fiquen a hacer fallas... Y reventen el mercado... Es que daban un revento en el mercado... Pero lo malo... 3.000... 3.000... Pero lo malo es que... Yo creo... Y que no se ofenda nadie... Con lo que voy a decir... Que ese tipo de personas... No llevan en la sangre... Lo que es el oficio... O sea... Que trabajan... Por dinero... O sea... No es que lo sientan verdaderamente... Como... Como a lo mejor nosotros... Que nos hemos criado en un taller de falla... En los años 70... Es muy distinto todo... Exacto... Y entonces trabajábamos... Trabajábamos hasta las 9 de la noche... Hasta las 9 de la noche... Y sopar y tornar a... Viendo... Viendo como modelaba... Viendo como modelaba... Pues el maestro... Yo me acuerdo de Pepe Apeitia... O del Chispa... O... O de Vicente Agullero... En paz descanse... Es decir... Que nos quedábamos nada más... Abobaos... Cansados de trabajar durante todo el día... Y encima después nos sentábamos... Para ver como lo hacían... Así es como hemos aprendido... La mayoría de todos nosotros... Pero hoy en día no es así... Hoy en día es... Es todo... Voy a hacer fallas... Por dinero... Porque me hace falta... Y como a lo mejor han trabajado unas... Unas horas por ahí... En un taller... En otro taller... Y lo poco que... Y lo poco que han visto... Pues han dicho... Ya se hacen fallas... Bueno... Por dinero... Apuntaría yo también... Y por fama... Porque hay mucha gente que está cambiando... Pero que no... Que está cambiando el dinero de la falla... Lo que le pagan por hacer un fallón... Por hacerse un nombre en el mundo... Qué pobre eres... Uy... Claro... Y decir... Bueno... Yo... Si me dan buenos premios... Y tal... Yo a la en que ve... Firme mis falles... Este es el problema también... Que... Que afecta... Que se rompe... Lo que es una... La creación de lo que cuesta una falla... Lo que es el mercado está roto ya... Lo que... Lo que... Yo no entiendo es que... Que no haya gente que se haya dado cuenta... Que hoy en día... Es inviable... O sea... El hacer fallas... Porque... O sea... Inviable total... Es imposible que tú... En total... En el dinero que te dan... Exactamente... En el poco dinero que dan... O en el dinero que pueden dar... Es inviable... Porque aparte hay que pagar un montón de impuestos... Hay que pagar un montón de cosas... Y lo que te queda... Es que no cambias ni el dinero... Muchas veces... Si fa 20 años ya... Manolo Sanchís... Cuando hacéis el estudio... Y diría que fallas... De menos de milió y mil de pesetas... No se podían hacer... Fa más de 20 años... Cuando hacéis el estudio... Hoy... ¿Cómo vas a subsistir? En fallas... Porque el 33%... De las fallas de Valencia... No superan el milió de pesetas... De los mil euros... El 35% creo que es el 36% Yo creo que hay que mirarlo... Con que ya en especial... Ya no se gana dinero... En especial ha habido este año... A alguien... Que le ha costado sudores... Y dinero de su bolsillo... Y tener algún problema que otro familiar... Para poder sacar... Dicha falla adelante... No voy a decir nombres... Porque no viene al caso... Dicha falla adelante... Entonces con eso... Por montar un fallón... Y llevarse... O llevarse un buen premio... Luego te pegan el castañazo... Que eso ya es otra cosa... Que nos ha hablado aquí... Que luego el jurado... Te tira por el suelo el trabajo que has hecho... A ti y a todos los demás compañeros... Sí, pero... Bueno... Yo no soy artista... Per lo cual... Poco aportar así... Pero yo creo que... No hay más que ver que... Reportero adjunto... Reportero... Reportero adjunto... Sí, reportero... Pero yo creo que... Cap... Y si no... Digo meu... Cap artista falla... Es rico... Cap... Amb eso ya... Ya tenemos... Ya tenemos un... Ya un pel que digui... Hostia... Ni... Tu contes toda la historia... Pero ni pensarlo... Ni no hubo ninguno que digues... Es que te diners... Para poder vivir sin trabajar... Es que... Es que... Es que dix de l'art... No n'hi ha ningú... Porque yo estoy en Barcelona... Estudiant... Lo de cómic... En dibuixants... Sí... I mos dibuixants... Des que están ahora mateixa... En los jueves... Están vivint d'alquiler... Tres y cuatro chulos... O sea... Que eso seixina... Dix de l'art... No se guanyó un turno... También, también... A no ser que te muigues... Y sigues reconegut después... Pero pa qué vol... Es que es indresor... N'hi ha alguns que sí... Exacte... Pa qué vol... Nacer con estrella... O nacer estrella... Exacte... Y nosotros han nascut estrellats... Sí, pero la gran mayoría... La gran mayoría no... 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 Sí que es de veres... No, no, no... Sí, de todos, de todos, de todos... Evidem... Sí que es de veres... No se pot dir... Amb això ja tenim... Ja tenim un... Un gran guió de sortida, no? Sí... És una llàstima, saps... Dir jo que... Que antigament... Sí que es de veres que... Els mestres... Els artistes... Que n'hi havien en aquell entonces... Se feien el piset... Sí... N'hi havia algú que se feia el saletet... Sí... A base de treballar més hora que els despertadors... A banda que se treballava més... Se tiraven tot el dia en el taller... Hasta per la nit... Però bueno... La faena... Mira, en quatre dures se compraven un piset... També... També... Anem a parlar d'una altra història... Anem a parlar que en l'any 71... O 72... Un pisot valia... Cent i pico mil pesetes... I tu una faena especial en un poblet... Tenies set mil pesetes... Claro... O dos centes mil... Dos centes mil pesetes... Si tu pides set o huit falletes... Te quedava una falleta... Puedes comprar tu pisos... Claro... Pero avui... Tu no alcanzas a treinta millons... O sea... Dos centes mil euros... Ya no... Crec que alguna faena especial... Y poquetes... Com a molt... Y ni especial... Ni especial... Com a molt una... En especial n'hi haurà dos o tres huys en el mercat... O una o dos... Com a molt una tenda a campanya... O... O una caravana de segon mar... Lo que sí que es de ver es que n'hi ha molts artistes... Molts... I tinc que dir que molts... Que estan en procés perillós... Que... No, va... Si n'estem en la ruïna... I estem a punt d'estar desaussiats... I s'han de... S'ha ficat en ells... Que la cosa està molt calenta... Que han perdut pisos... Que han perdut moltes coses... I que... I que ningú... I que ningú fa res... I són el mal... Bueno... Ens han dit que ens quedan deu minutets... I... Ah... Pues... Eh... Si minutets ya la publi... Venga... Eh... Es que tenemos... Es que... Es que la chica esta que tenemos que nos dice... Sí... De verdad... No estamos dando... Sí... Es que nos dice cositas con la mano... Con las falditas... Eso es un buen director... Si vos... La regidora, la regidora... Un guadaigua, una coacola, un cubata... Eso... Bueno, Adrián... Eh... Cinco minutos... Vamos a dar unas poquitas noticias y después más... Exacto, vamos a dar unas poquitas noticias... Vamos a Alacant... ¿Qué ha pasado en Carolines? Pues Carolines que ha anunciado... Que ha anunciado... Que ha anunciado hace dos días... El... El fitxado de David Ojeda... Para la segunda... Para la segunda foguera infantil... Es el segundo año... El segundo año que planta David Ojeda en Alacant... Y el primer año debut en la sesión especial... Después de hacer Nueva Bel... En la última categoría... La sexta categoría... Y después de tener un éxito en la segunda foguera... Y en el segundo año de la exposición... Que va a dar muchísimo... Y va a quedar según... Según a la... A la exposición... Buen artista, David Ojeda... Buen artista y buen amigo... Lo que pasa es que la plaza... Es preocupante... La plaza es gran... La plaza es una plaza... Que imposa moltísimo... Es una sección especial... Es Alacant... Y es... Va a donar-ho tot... Y yo estoy seguro que ahí va a donar-ho tot... Pero el que he podido hablar en él y tal... Ahí va per totes... Eso es un problema... Eso es un problema también... Que a muchos artistas nos pasa... Y que nos ha pasado... Que tú arribes a un puesto... Que es una falla de mucha categoría... Y... Y te dices lo que no tienes... Y has comenzado a ficar... Has comenzado a ficar... Y te se van las manos... La bolchaca... Y... Y tres duras que tenías guardadas en el... En el banco... Pero yo pensé que va a actuar... Que va a actuar bé... Y va a actuar en... En cap... Y... Y no va a hacer... No va a hacer... Y no va a hacer... Tanto dondería... No va a actuar bé... Yo... David Ojeda... Yo pensé... Para la Chicoteta... Y un año más... Pérez... Un año más Pere Baenas en... En la Gran, exacte... Pere Baenas... Que ya está ya... Si no me equivoco es el 15... L'any 15... 14-15... Que está... Que está ya en la... En la Oguera... Es raro, es raro... Porque... Yo siempre he dicho que n'hian comisiones... Vosotros sí que os sabeu... Que n'hian... Que se queden en els artistes... Que en... Millor están sin... Sis... Huit anys... De igual... Pero ya son... No, aquí ya es... Ya son las menos... Ahora ya son las menos... Ya... Aquí hay un baile... Todos los años... O sea, aquí en Valencia, por ejemplo... Aquí en Valencia hay un baile... Pero es que ya no en Valencia... Es que vas a los pueblos de la Contornar... Y hay un baile también... Igual... Que dios... Bueno... No sé por qué... Porque si están contentes en el artista... Es... 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 Es que te cumplía y vea... Digé-li a tu... No te preocupes... Pero es que... Un excés de oferta... Sí, pero es que... Yo he visto en un año artistas en un primer premio... En un primer premio... Sí... Y dios... Pues no sé qué... No sé qué dibujar más... Que aspiren... Que aspiren... Pues es que China... El que entra después... Tiene que superarse para hacer la otra vuelta al primer premio... Y el que ya fue el primer premio... Ya se hace que se acomoda... Pues como no le den dos banderines... Ya... Por el primero... Pero se llena... Yo ya no... Se llena... Pero... Pero bueno... Bueno... Eh... Nos tenemos que ir a public... Nos tenemos que ir a public... Eh... Vamos a estar un minutito nada más... Volvemos enseguida, amigos... Continuamos... Continuamos aquí en el Museo del Artista Fallero... Y vamos a seguir hablando... Eh... Eh... ¿Qué teníamos más este... Este jueves? Presentación de bocetos... Sí, teníamos... Esbozos de... De... De Interna... Interna... En Gil... Interna en Gil... En... En la Segua Falla Gran... Que es la primera vuelta que están en primera A... La sección de plata... Que esperan a puchar... En... En Carlos Borrás... En Carlos... En la artista Carlos Borrás... Que torna... Buen artista... Que torna después de dos, tres años... A... A hacer falles... Y... 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 La Interna es una falla que va amunt, eh... Sí, va amunt, va amunt... Després de estar en segona A-B... Segona A... L'any passat primera B... I en guany a primera A... En guany a primera A... I ells... Ells s'aspiren a... Segons s'han dit a podio... Ells s'aspiren al... 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 Major posible... Mucho pedido, eh... Es molpedir... Es mol demanar... Sí, es mol demanar... Però segons s'ha publicat... Uy... Segons s'ha publicat... Avui van en... Van en uns... 40-50... O sigui que... Segons... 40-50 duros... Sí... 50... Segons s'ha publicat... Avui van... Van bé... O sigui que... I seran duros, no? Sí, seran duros... Per plegar a primer... Home, és que... No, primer... Home, primer no crec... Però plegar a podio... Ja no vull premiar a podio... I quan... Lo que està clar... És que... Lo que ells esperen... Al que siga... I al que siga o no... Però serà el que serà, no? Però serà el que serà, no? Però serà el que... De altres maneres, Adrià... Encara que diguin... No, ja, ja... Està clar... 40 o 50... Pues a saber... No, ja, ja... Sí, sí... Però ahi ja no entrem... Però ahi ja no vamos a entrar... Ahi ja no entrem... Ara ja no és com abans, eh? Ara és al revés... Ara a mi em diuen més... Pots dir? Des que fiquen... Pots dir? Sí... Estas son palabras mayores de Víctor López... No... No... Tots ja ho sabem... Sí, sí... No és qüestió de que... En algun temps tots anàvem baixant... De pressupost per anar-se'n per acabar a la secció... Ara és al revés... A la gent... Vol la putxar especial... Fica diners... Fica diners... Però i després... Qui hi fica això de diners? Perquè els diners... En teoria els hi ha mitjans tu... I tu tens que... Fes on t'acienda... En això de diners... En això que ho sapien el que ho firma... Jo n'hi ha moltes que... Que Víctor López és que me dona por, eh? No... Perquè dius... Hosti... Hosti que... Que això se complica, eh? Però sí que és de veres... Sí que és de veres que... Però bueno, això ja està passant ja de famós, eh, Víctor? Bueno, però encara... Encara se queixem... Que mosatros no tenim un duro... Perquè se queixem... Quins problema tenim que tindre? Si a tu te ofreixen set... I després dius... No, és que anem a firmar present... ¿Tú estàs loco o què? ¿Nunca te ha passat i això, Raúl? No. 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 La verdad és que no... ¿Nunca te han dicho... Te damos tanto, però vamos a declarar tanto? No, yo creo que... No, pero yo creo que tampoco lo hacen las comisiones. Hacen lo que deben de hacer. Creo que lo hacen bien. Porque ellas juegan su papel y el artista hace su otro papel y ya está. Y... Y no sé qué más decirte en ese aspecto. Yo ahí no me quiero meter. Que cada uno diga lo que vale y ya está. Para eso ya tenemos al maestro Víctor López, que es el temeroso del grupo. De todas maneras no se ha tenido tanto miedo como ahora al cantero y a las cartas. ¿Ah? Tremboles. Cuando veus la carta en el... Cuando veus una carta allí... Una carta certificada y te ves certificada y dices, hostia... Y si pone Ministerio de Justicia, peor, ¿eh? Justo muerte. ¿En qué marrón me han ficado ya? Y si te pone Ministerio de Justicia, que... Uy, 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 madre mía, Manolín. Adrián, ¿hay algún artista por ahí nuevo? ¿O hay alguna presentación de bocetos que...? Sí, tenemos también este disapte, tenemos Plaza Jesús, que se va a ir a ir. Se va a ir a ir, que es este disapte. Que este disapte a les 8 de 9. Y después tenemos a Moliné y Alboraya, que es presenta también... Bona Falla también. Bona Falla también. Que está Rubén Arcos, Rubén Arcos a la infantil y Javier Évalo a la gran. Y a Plaza se asusten y a Ramón Solaz, que debuta en Falles Gran y en un proyecto experimental y un proyecto diferente de Plaza Jesús. Muy bien, pues yo este sábado me voy de peinetas. ¿De peinetas? ¿Qué ganes? Este sábado me voy de peinetas. Quien se quiera venir, este sábado me voy a la Fonteta. Voy a ver si... Me voy con una compañera, vamos a presentar lo que son las preselecciones. Y bueno, pues que sea lo que tenga que ser. Al final están aclaritas en el churache. Sí, al final se eligieron los jurados. Yo creo que va a ser lo de siempre. Claro. Que el jurado tiene su... Sus limitaciones. Su opinión, que su opinión no va a gustar. A ninguno, como siempre. Siempre ni habrá quien quedará muy contenta. Las que salgan seguro que van a estar muy contentas. Y las que no salgan, pues no estarán contentas. Pues dirán, es que la culpa del jurado porque... Pero bueno, el jurado, yo creo que honestamente ellos van a hacer su faena y que van a elegir a las que ellos crean conveniente que cumplen más los requisitos. Bueno, y hablando de fallas. Y hablando de fiestas y de tal. El mes que viene, como recordáis, estamos en octubre ya. Y ya enseguida viene el 9 de octubre. Y hace unos años que el gremio de artistas falleros conseguimos que saliera la bandera a la calle. Y yo creo que va a continuar. ¿Qué os parece? Yo... Porque tú te acordarás, Raúl, lo que nos costó y lo que peleamos hace unos años. Sí, bueno, desde que cambió la directiva que sacaron la... Allí en el barrio San Isidro cuando estábamos allí. Sí, correcto. Pero pienso que... A mí me parece bien que la saquen y que se haga de notar el gremio en un día como el 9 de octubre. Espero que este año, pues eso, que se apunte más gente, que vaya más gente a verla y que vaya también más agremiados. Ojalá pudiéramos ir todos a esa... Yo siempre he dicho que si necesita el gremio que vayamos para aportar la bandera, que no hay ningún inconveniente. Que aquí somos 4 o 5 personajes. Yo tengo que decir que los saludo desde fuera porque sí que voy a verlos pasar. Y tú tenías que estar aquí, tú tenías que estar aquí. Digo, no, no, yo... A mí me gusta ver los toros desde la barrera. Pero que sí, que es un honor. Es, además, que te emociona. Ves todos los gremios, cada uno con su... Porta su bandera. Y que a mí me parece perfecto que el gremio de artistas falleros, que por lo menos el día de la festividad del 9 de octubre, pues salga a la calle y salga a la procesión y salga en representación de todos nosotros. ¿No, Víctor? Sí, como se hacía abans. O sea, es que son... Como me dice, es nueva directiva. Tornar a agarrar lo que se feía ya abans. Lo que pasa es que en aquella época me lo dijeron a todos los plaveros, y todo, qué haremos a hacer. Y ha cambiado la historia. Y entonces, enguay, pues qué pensarán. No lo sé. Porque enguay la cosa políticamente, pues ya sabeu cómo está, y entonces dirán que sí tal, que sí cual. Eso te digo que es que es que es... Lo que hago es que vas a estar mal. Porque, tú lo sabemos, había una temporada que no se volía porque pensaba que eran todos plaveros y todo eso. Ahora ya ha cambiado el ayuntamiento, ha cambiado todo. El año pasado ya se feo. El año pasado ya se feo. Pero bueno, cada uno, pues... Tampoco amaran en corbata, los actes. Pero eso no dejes de ser ni menos ni más. Lo importante es eso. ¿No te has visto a tu mai en corbata? Que no, no. Pero a mí también me dirán que soy progresista, que no vas en corbata. Y el Raúl tampoco. Tampoc. Tampoc. Pero que vull dir yo que lo... Que lo importante no es eso. Lo importante es que estiga el gremi, y los más gremis de Valencia, y como un gremi tan important que es la base de todo en esta festa, ni peinetas ni peinetas, y el que me centra, pues lo sé muy por ahí, pero es la hicina. Lo más importante de la festa es el monument, mal dicho, la falla y el artista falla. Entonces es una festa hicina con no van a estar. La falla, la traca, la música... Tot. Eso es lo que... Y el técnico, tot. Uy, ya no huiré... Pero lo primero es el artista faller. Lo primero es el artista faller. En teoría. Después ya lo que parlem siempre, bla, 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 bla. Uy, ya no. Lo que sí que es de ver es que el artista faller no existiría si no estuvieran en las comisiones de falla. Ah, ahí está la verdad. Y que obviamente, pues, nosotros, si no n'hian comisiones de falla, pues apaga y vámonos. ¿No, Adrián? Sí, sí, sí. Es veritat, es veritat. ¿Cómo se dice? Es veritat. Si es una cosa, no hay a la otra. Y habiendo comisiones de falla, ya ves cómo va la cosa. Si no cuidamos las comisiones, claro, las comisiones no cal que las cuidemos nosotros, ya se cuidan ellas, pero que de mes de ir a más vamos a menos y que cada año se complican más las cosas. Pero yo creo que eso va a cambiar, ¿eh? ¿Vos dir? Sí, yo creo que cambiará, yo estoy optimista. Yo creo que cambiará para bien. Hosti, quina noticia mos ha donat, Toni Albiac. Sí, no, tú. Esta vez frá son noticias a l'alcanza. Si es por la alegría de estar en el museo o qué, ay. Sí, 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 no. A això podria cambiar si des de la educació que fan els nostres fills o els nostres nets o aixa gent jove la inculcaren, li buscaren, li digueren lo que és les raïs seues. Però sempre i quan no facis base, és impossible que tu creies. Al contrari, avui cada vegada més en falles n'hi ha gent que pica es pole i se'n va de València. El que pot agarra l'avió i se'n va fora. Sí, però això sempre va a la gent que s'ha agafat i s'ha anat, sempre. Però perquè així s'ha permitit això. Vull dir, jo, s'ha permitit. Però ni políticament tu has tingut... Perquè des del principi se feien salvatxades, el fallero feia salvatxades i no... I avui en dia la tortilla s'ha donat la volta. Avui no és el fallero el que fa salvatxades, sinó el veí me molesta i se falla. Jo mire, i se falla porta des dels 70 i tu t'acabes de posar a viure ara. Que tan respectable és una cosa com l'altra. Però primer estava la falla i després has vengut tu. A verte buscar en el monte o en el art. Y allà viurías millor. Que, ojo, quiero decir que todo el mundo está también. Lo que quiera el vecino y lo que quiera el fallero. Pero hasta han tenido problemas, hasta fallas como convento y fallas como, como se llama, la del literato Zorín. Han tenido problemas con los vecinos. Totes de les llums han tenido problemas. Con Somos, Meninfoig, pues no hay igual tot. Tenemos que contar que el convento Jerusalén cambia de casal. Como bien sabéis, pues ha quedado un garaje que había cerca al lado de la calle San Vicente. Y ese será su nuevo casal. También tengo que deciros que lo que estaba hablando Toni tiene mucha verdad. Pero tengo que decir que Alicante es peor todavía que Valencia. Sí. Porque Alicante te ponen las barracas y allí no pasa ni Dios. Sí, sí. Y hay un montón de garajes, hay un montón de puertas. Y no pasa ni Dios. Y allí montan el chiringuito, ponen las mesas, lo cierran. Aquello es grandísimo y si hay cuatro, cinco o seis garajes, los días dogueras, allí no entra nadie. Ni puede entrar ni puede salir nadie. Y aquí yo creo que hay veces que los vecinos, pues en vez de ayudar, lo que hacen es crispar un poquito los nervios. Porque hay veces que sí que tienen entrada. Lo que pasa es que hay veces que pasa la banda música, que a lo mejor están de pasacalle en la comisión. Empiezan a exasperarse, empiezan a decir, collojo, las fallas. Y yo creo que se pierden un poquito las formas y hay que ser un poquito más condescendiente. Y Valencia en fallas son cuatro días mal contados. ¿Vos que te digas la solución, quién estaría? ¿Quién la solución? Que siguieran festas. Que fallas y quieran días festas. Hasta el día 20, festas todos. Entonces tú estarías dormint en tu casa, no tendrías que ganarte la clara a la edad del matí a trabajar. Lo cual no te molestaría el vehículo. Entonces, ¿cómo molestaría la verbena? Y el que no molestarse no iría. Y el que no molestarse no iría. Pero que yo hay veces que de verdad que he visto actos, he visto follones, tontos, hasta coches, hasta coches que se han puesto hasta nerviosos y se han llevado hasta la valla de lo que es la falla porque querían pasar como fuera. Sí, lo que pasa es que... Pero eso también asegura un poco de desidia, de dejadez, y de ficar normas absurdas. Porque en fallas se tiran petardos y ningún se queixa porque están tirando petardos. Porque asumirse es que es una festa y están tirando petardos. Pero el vehículo que está en esa casa y les fiquen la verbena debajo de esa casa, pues se cagan todos. ¿Por qué? Pues porque hay una ley que dice que tú no me tienes que molestar y tienes que respetar horarios y tienes que respetar tantas normas que si las aplicaran todas no se tiran más clases. Ninguna, porque ninguna, yo creo que en muy pocos llocs se podrían tirar legalmente más clases. Y sin embargo, pues bueno, se hace un poco la vista gorda, pero si pasara algo, en la mayoría de puntos donde se tiran más clases no se puede tirar. Para decir eso, pues diría que siempre te pasas en la música, siempre te pasas en el lloc donde se fica la falla. Que si va a cremar esto. Entonces, yo creo que es un poco de que la chen tiene que concienciarse de que estén en falles y de que eso va a estar ahí. Si el que tira petardos, pues bueno, te toca callar y ya está. Pero es que hay veces que hay gente que los problemas personales de cada uno los paga la falla. A ver, ¿qué culpa tiene la fiesta? ¿Qué culpa tiene la comisión de falla que está bajo tu casa? Que tú estés en el paro. Juan Carlos, que se ha ido de madre. Que hasta para... Que no puedes atar una cuerda para colgar una bandera en un árbol. Es que ya hay leyes y normas ya hasta... Vamos a ver. Yo me acuerdo que años atrás, en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, se tiraban mascletas bestiales. Pero bestiales. Pero ahora que pasará limitan a kilos lo que tiran. Y no tiran... Y el perímetro lo han abierto más. El perímetro cada vez es más abierto. Cada vez... Pero que ahora tiran ciento y pocos kilos y ya está. Pero que antiguamente se tiraban unas mascletas que... Pero bárbaras, ¿eh? Yo más. Pero bárbaras. Ahora, cuando te tiren hasta el final, pues claro, ya no se siente lo mismo la mascleta, evidentemente. Las mascletas para vivirlo de adelante. ¿Tú qué opinas, Adrián? De las mascletas que se tiraban abans no te puc dir. Porque no tengo tantos años. No te puc dir. Pero sí, pero sí es ser que ya pro veinat que se ha vingut molt... O sea, que se pasa. Que se pasa. Ya muy veinat que se pasa. Está claro que... Que sí, que te entén que te tienes que trabajar, te tienes que andar y tal. Que tienes que agafar el coche, que tienes que andar... Que sí, que... Que ni hay gente que dice... Ahora me tengo que ir a trabajar. Y que da una rabia que el casal estique a la baile de ta casa. Eso es ser. Pero también es ser que son cuatro días de festa, que estén para disfrutar y que la convivencia tiene que ser per bar mutua. Y que son cuatro días al año. Exacte. Que el casal no está el 3,95 días del año donante per culata a casa. Bueno, nos tenemos que marchar. No sin antes recordarle a todos los televidentes que este fin de semana estamos de fiesta. Van a haber preselecciones y ya se va a quedar lo que es ya la corte. Las trece candidatas, tanto grandes como infantiles, pues van a salir. Digamos que es el punto de partida ya de lo que es ya la fiesta. Ya después en octubre, creo que es a finales, es cuando se elegirá la fallera mayor de Valencia. Don Raúl Sebastián. A mí es que tú te he hecho a veces y que hay nervios. Ya me he dado el... A mí también, a mí también. No, es que es el punto de salida. Es decir, cuando ya tienes las falleras mayores, que ya está la corte, que ya está todo. Las fallas ya... Yo he estado ya por talleres, ya ves color en los talleres, ya ves fallas acabadas. Y en octubre, que es una de las fiestas para todos, que es una de las fiestas especiales. Y ya dices, pues esto ya va funcionando. Bueno, don Adrián, ¿prepara faena para la semana que ve? Sí, sí, tenéis faena, tenéis faena. Y presentación de vosos. Y ya nos conté. Y ya te conté, ya te conté. Tony Albiac. Hasta la semana que ve. Hasta la semana que ve, Messi y Mijor. Ahí está. Don Víctor, el día que usted se tinte el pelo, yo también. Es verdad, pero me he tinto el rato. Sí, sí, sí. Porque se tinte el pelo y la chiqueta esta que nos fa... El desenya. Que nos fa... Ya te día, entonces. Abans, yo no sé qué hacer, que se le ha alzado la faldeta. No sé por qué. Pero bueno, hasta la semana que ve, Víctor. Hasta la semana que ve, si no pasa res. Si se pot. Don Raúl, Sebastián, la semana que viene, Messi y Mijor. Y esos refranes que usted nos contaba antiguamente. Ah, sí, 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 pero es que Wino me la he preparado. A Wino te la he preparado. Wino el ti he preparado. Bueno, y a todos ustedes. Gracias por estar ahí. Gracias por aguantarnos. Yo siempre he dicho que Tertulia Artistas Falleros es un programa que les gusta a todo el mundo. porque somos de aquí, porque somos valencianos, porque nos gustan las fallas, porque lo vivimos. Vamos. A la semana que viene, más y mejor, aquí, desde el Museo del Artista Fallero. Tertulia de Artistas Falleros. Tertulia de Artistas Falleros.